Actividades en el Jardín Materno Infantil Huellitas y que tienen que ver con el Día de la Madre. Estamos terminando esta fiesta que se hizo esperar, como siempre nosotros decimos, la espera siempre vale la pena y bueno, hoy finalizando esta fiesta del Día de la Madre, sintiendo un gran orgullo, porque es una fiesta que fue preparada con mucho cariño y mucho amor, desde ya principios de año, porque es donde nosotros preveemos todo lo que es la ambientación, la decoración y todos los mismos detalles. Nosotros siempre pensamos que la mamá es el pilar fundamental de nuestros niños, así que cómo no preparar algo muy emotivo y especial para ellas que siempre nos acompañan. Muchas actividades que compartieron mamás y niños. Sí, la verdad que muchas actividades, lo principal, buscamos una actividad que sea significativa para las madres, como es armar unos susurradores. Los susurradores son pequeños artefactos que nos permiten comunicarnos de una manera amorosa con nuestros niños, generalmente uno está acostumbrado a la vida cotidiana, a gritar o a hablar en voz alta, entonces la idea del jardín era que se puedan susurrar palabras bonitas entre madre y niño, que siempre hace falta y que siempre es bueno escuchar en el oído palabras dulces de mamá o que los niños puedan decirle a sus madres. Infaltable regalito. Infaltable regalito fue un regalito muy pensado, como nosotros siempre decimos, es algo muy personalizado porque creemos que cada mamá es especial y requiere de nuestro tiempo, entonces por eso este regalo especial que justamente en el regalo agrupa todo lo que es el transcurso de su niñez, desde que ellos nacieron, esos momentos tan especiales y añorados para las mamás y bueno, creemos que fue muy evidente el tema de que les encantó. Nos vemos el 5 de noviembre. Nos vemos el 5 de noviembre, nuestra fiesta anual de la educación física, tan esperada por todos y bueno, los invitamos a toda la comunidad que se acerquen a conocer lo que es nuestra fiesta y a conocer un pequeño, pequeños instantes o reflejos de lo que es el trabajo diario del Jardín Huellitas. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!